Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Pérez Barrera. Yo entré a la empresa jueves 15 de mayo de 1980, a la edad de 18 años. El ambiente de trabajo, armonía y compañerismo, todos me apoyaron en ese momento, como empleado de Nueva Ingreso, mis compañeros de abarrote, el mismo gerente y empleados de otros departamentos. Nos visitaban muy lejanamente, pero nos visitaban la familia Fimbres. En las visitas de don José, pues le gustaba recorrer las tiendas, platicar con los clientes, el llevarse la impresión de cómo lo trataban al cliente. Dentro de sus comentarios, él mencionaba que la mejor música que podía escuchar era el sonido de los registros, el VIP, VIP, VIP. Felicidades Calimax, 75 años contigo.